Las iniciativas de NOACER se enfocan en conseguir el mejor cuidado del paciente, en promover la calidad y eficiencia del modelo sanitario y en reducir el uso de pruebas y prescripciones innecesarias e inadecuadas. La razón de ser de Canoa es promover una atención basada en valor, midiendo los resultados en salud clínicamente relevantes y paciente relevantes. Y un claro ejemplo de que esto es posible son los cuatro casos de éxito seleccionados a nivel nacional que se presentarán en su guía. La implementación de un programa de optimización y gestión de la sangre. La toma de decisiones clínicas compartidas en el paciente renal. La gestión y manejo integral en el paciente cardiológico. Los programas de optimización de uso de antimicrobianos. Cuatro casos de éxito generados por expertos clínicos. En conclusión, Canoa es un proyecto nacional que pretende promover y dar valor a casos de éxito en NOACER, a través de una guía que intenta reflejar los pasos ideales para conseguir una óptima implementación de las iniciativas seleccionadas. Canoa va dirigido a directivos de hospital, profesionales sanitarios, pacientes, sociedades científicas y a todos los agentes claves del sistema sanitario comprometidos con el NOACER. Esto es Canoa y esta es su ruta a seguir.